Te pregunta Gaby, estoy llena de negatividad desde la infancia, ¿algún tip para limpiar? Un abrazo y gracias a los dos. Bueno, muchas gracias María. Bueno, vamos allí entonces. María, gracias por preguntar. La negatividad, vos mismo lo estás diciendo, la negatividad tiene que ver con qué, con una negación. Bueno, la negación primero tenemos que pensar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de negatividad, ¿sí? Porque la negatividad es tan importante como lo positivo, ¿sí? El polo negativo y el polo positivo van a formar esta cuerda que hablamos, ¿no? Esta cuerda. En realidad lo divino está siempre en el centro, en ese punto cero, ahí está la divinidad. Por lo tanto, yo podría decirte, uy, limpia todo lo negativo. Pero, ¿en realidad es posible una vida sin negaciones? Una vida donde todo sea posible. La verdad que no. Entonces, habría que ir a intagar quiénes han sido las figuras de autoridad en tu infancia. Has tenido una autoridad clara, porque autoridad no es agresión. Autoridad, alguien, o sea, fíjense, alguien que tiene autoridad, ingresa en un lugar y dice cómo tienen que hacer las cosas y todos obedecen. Todos tranquilos. Alguien que no tiene autoridad grita. Grita y se enoja y utiliza otro tipo de cosas. Para tener autoridad, hay que aplicar lo que se llama función paterna. También hay un programa hecho, por las dudas, se pregunten qué es. Función paterna tiene que ver con dejar bien claros los límites. Lo que sí, lo que no. ¿Sí? Por eso dicen función paterna. Pero también recuerden que Jesús, que decía el padre, decía, de Dios, ¿no? O sea, que es una palabra que se usa. El padre se le puede llamar a Dios, a la mente, ¿sí? Todo lo que está para arriba se le llama padre. ¿Pero por qué? Porque es la decisión. ¿Está bien? Pero es una decisión que te protege. Es un límite que te protege. Entonces, habría que ver, María, si te han dejado bien claros, cuán protegida te has sentido de niña. Porque quizás, ¿sí? Si has dejado entrar mucha negatividad, está muy confuso lo que sí y lo que no. ¿Está bien? Acá entramos en planos, obviamente, a conocer cuál es la programación tuya. ¿Está bien? Pero, si vos hablas así, general, limpiar la negatividad común, es, habría que ver en qué te afecta. Es, no, no esto, qué feo esto, no me gusta lo otro. A ver, vos tenés el poder para ponerle un corte. También es función paterna, ¿sí? Ahí está el problema. Es la autoridad. A ver, esa negatividad, ¿dónde está? ¿En tu mente? ¿Pensás que está todo mal? ¿Está en la emoción? ¿Te sentís mal? Es un, no puedo hacer esto, no tengo tal cosa, es en la emoción, o en realidad es una limitación física, porque también hay una negatividad, algo que no. Entonces, primero habría que ver dónde está el conflicto, para que vos puedas saber dónde ponés un corte. Luego, la limpieza es fácil. La limpieza es poner un corte y limpiar, liberar la energía para que se vaya a la madre tierra y siga el ciclo, ¿sí? No es tirarlo a cualquier lado. Uno lo deriva para que entre energía nueva, para que se haga vacío y entre energía nueva, ¿sí? Entonces, habría un montón de cuestiones acá. Primero, ya te aconsejo, María, que evalúes qué tipo de negatividad tenés, ¿sí? Porque me suena más simbólico que otra cosa.